Arte en Movimiento Nos inscribimos en un proyecto que se llama Artes en Movimiento Es con el ánimo de reactivar la economía para los artistas y darle unos estímulos Teníamos un grupo para 52 artistas, se presentaron 40 Los cuales fueron seleccionados por el Ministerio de Cultura a través de la Universidad Pedagógica Y otras universidades que han estado muy pendientes de este proceso Estos artistas se van a presentar en diferentes lugares Es un tema de itinerancia cultural Vamos a estar presentándolos inicialmente El primer grupo en el Polideportivo del Barrio Las Américas A partir de las 4 de la tarde Vamos a llevar una muestra artística A ellos se les va a dar un estímulo Y luego vamos a estar este domingo también a partir de las 8 de la mañana En la Plaza de la Concordia, en la Galería de la Concordia Vamos a llevar un grupo de artistas, de músicos A partir de las 8 de la mañana, la invitación para que la gente pueda participar Es simplemente asistir y disfrutar de dos horas de actividad cultural Este mismo trabajo lo vamos a hacer en diferentes lugares de la ciudad Vamos hasta el 10 de diciembre con actividades fuertes Porque ya vendría lo del tema de Navidad De esta manera, lo ha indicado el Secretario de Cultura de la Ciudad de Florencia Pues continúa precisamente estas actividades hasta el 12 de diciembre Porque ya viene lo que es la temporada decembrina Señor Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas En Cervao, S.A.L.C.P. Trabajamos con responsabilidad social Para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo Una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país Contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido Somos de y para los florencianos Agua valiosa para la vida Cuidado